Muy buenas noches amigos míos, soy Sinkion y os voy a poner un combate que he echado contra mi colega José Cabrecoi, alias Welsai en el juego. Yo en el juego me llamo Paco, mi nombre auténtico, pero mi alias ya sabe que es Sinkion, así que bueno, vamos a ver. Madre mía, la música es mística. Y la cámara es una mierda, como siempre, pero bueno, me importa. Bueno, sí que me importa, me pica, la verdad que me pica, pero bueno, es que para comprarme una capturadora me hace falta pasta. Y claro, pues la pasta la consiguiré poco a poco, porque básicamente de curro no hay, así que vosotros me buscáis suscriptores y me hago rico y famoso con esto, no podré comprar una capturadora. Bueno, ahí va, en fin, tira polvo ira, posiblemente quiera que yo le pegue todo, o sea, tiro psicocarga. Yo sabía que iba él a utilizar espacios raros, me iba a joder bastante, pero claro, de una avalancha pues como que no mataba al himno. Y una mongus da mucho miedo, así que bueno. El casco dentado daña el tirantrum y el amongus caca. Bueno, pues ahora aquí viene el espacio raro. La verdad que himno es bastante buen Pokémon, si sabes utilizarlo. Yo le pondría un set con, si pueda prender anulación, se lo metería, metería anulación, bostezo, espacio raro y bueno, último ataque, si puede ser, que aprenda refuerzo o meter una protección para tantear al rival. Aunque bueno, estoy aquí con mi gata. Y bueno, pues a ver, yo sabía que mi tiranidad cambia lo que es a este, ¿cómo se llamaba? Negar de Boe, eso. Y bueno, pues aquí él pues tiene a Maguil y este Maguil la verdad que fue un aplauso para él. ¿Por qué? Pues porque este Maguil, bueno, no es a Garantoña porque obvio, tenía aquí a lo que es a mi Gardevoir. Espérate, cámara, bien, perfecto. Entonces pues él utiliza brillo mágico, no sé para qué le tendrá a este Pokémon de Sweeper. La verdad es un desperdicio, ya lo estás viendo que a Tyrannitar por ser muy eficaz le quita muy poco. Y aunque no tuviera la dormenta de arena, no que le quitaría ni un 20%. Y bueno, pues mi Volcarona pues lo tengo osado para que resista muy fuerte por el lado físico, ya estáis viendo. Bueno, pues retiro al Tyrannita. Y aquí viene la sorpresa que él me dio a mí. Que la sorpresa que él me dio a mí es que su Maguil... Bueno, si no utiliza protección, sí, bien. Este la ha metido en el set, perfecto. Es que su Maguil va con... Bueno, sí, yo tiro... Joder, madre mía, tío, tira ya... A sorpresa, va. Ah, ahora, joder, eso. Eso sí ha sido lo mejor que ha podido hacer él, Avalancha. O sea, un Maguil con Avalancha se puede cargar perfectamente a Mega Charizard y Griegas de una hostia. O sea, en Espacio Raro Maguil es bastante bueno, la verdad. Avalancha no supiera yo que lo aprendería, ya que Maguil me encanta, es un buen Pokémon. Pero nunca lo he utilizado porque no soy fan del Espacio Raro. Aunque no descarto el utilizar Espacio Raro porque la verdad que... Cuanto era la cuarta generación, pues sí que lo utilizaba. Y bueno, pues dejé de utilizarlo básicamente porque... La quinta generación no la jugué y... La que más jugué fue la sexta y vi a Mjóstic y me encantó Mjóstic. Así que bueno, pues lo que utilizaba era un dos trono con Mjóstic. Bueno, en fin. La Tormenta Arena Zarandía, Hypno, no le hace casi nada. O sea, básicamente ya que estoy perdido porque ese Gardevoir me cuntea tanto al Tiranitar Scarfer que tengo como al propio Gardevoir. Y aunque hubiera quemado al Tiranitar, porque creo que mi Gardevoir tiene fuego patuo. Y aunque hubiera quemado al Tiranitar... Perdón, al Tiranitar... Al Maguil no hubiera ganado nada porque Maguil es una auténtica bestia. Y bueno, pues sí, lo coloqué es el Mujarro. No le hago nada, ni siquiera le hago nada a Hypno. Imagino yo que ese Hypno lo tendrá entrenado en defensa especial, ya que Hypno es un tanque especial. Se recupera con lo que es la Valla Fidra. Y entonces pues... La... La Tormenta Zarandía de Aníbal de Gardevoir. Diría yo de que a lo mejor si hubiera tirado la avalancha a Hypno lo fuera matado porque creo que defensivamente físico es una caca. Pero bueno, no sé cómo lo tendrá él ideado. Y mi Tirantrum pues iba con lo que es una cinta elegida, así. Bueno, la defensa especial de Maguil es baja, pero no importa porque ya estoy perdido. Y bueno, pues es va con espacio raro. No sé para qué, si solo me quedo un Pokémon. Y bueno, pues la Tormenta de Namaina y... Utiliza protección para toncearme. No sé por qué haría eso. Ya lo utiliza psíquico. Y destrucción masiva. Y bueno, chavales, pues entonces Gardevoir se va a tomar por el saco y hasta aquí el combate de hoy. Puedo decir de que... Su equipo era claramente muy superior al mío, básicamente porque todo mi equipo es muy débilada. Y esa avalancha pues como que me ha sorprendido bastante para quedarse de en medio a lo que se me volcaron. Y bueno, pues yo tengo un Gardevoir, sí. Pero no imaginé de que Gardevoir... Ay, perdón, Gardevoir no. Maguil, eso Maguil. Imaginé de que aprendiera avalancha, claro. Bueno, ahora pues estoy por poner un set de Maguil. La verdad pues... Meterle lo que es... Avalancha, que lo veo bastante chulo. Le meteré golpe bajo. Le meteré, a ver, avalancha. Golpe bajo, cabeza hierro. Y Garantoña. No le voy a meter protección porque a Maguil lo voy a tener más bien como el Late Gaming. No lo voy a meter como... No tengo pensado de meterlo como Lead, la verdad, porque... Básicamente, la mayoría de Leads son Landorus y bueno... Se me intimida, pues mierda, y no lo tengo en cuenta fuerte. Así que... El Maguil que utilizaré yo en un equipo de espacio raro va a ser para el Late Gaming. Bueno chavales, hasta aquí el combate de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, que es la parte 2.